He viajado a 8 países sin vice con pasaporte dominicano. Número 1, Corea del Ser, en país con mucha cultura, muy moderno y muy rica comida. Número 2, Singapur, en país muy ecológico y futurista, con una increíble arquitectura y lujosos hoteles y edificios. Número 3, Turquía, volar en globo en Cappadocia, bañarse en las hermosas piscinas de Pamukkale, nadar en el Mediterráneo, conocer camellos y brindar por la vida. Número 4, Malasia, admirar las increíbles torres Petrounas, recorrer las cuevas de Batu y ver todos los monos que hay en ella. Número 5, Brasil, conocer Río de Janeiro, esas hermosas clares y el Cristo Redentor. Número 6, Georgia, esas hermosos puentes y hermosa arquitectura. Número 7, Perú, Machu Picchu, Legune Humantay, hermosos atardeceres y la comida más rica del mundo. Número 8, Colombia, el Peñol de Guatapé y la Legune de Guatavita. Número 8, Colombia, el Peñol de Guatapé y la Legune 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 de Guatapé. Número 8, Colombia, el Peñol de Guatapé y la Legune 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 de Guatapé.